Los presidentes de nuestra región no vienen todos del mismo espacio político y sin embargo han decidido que más allá de todo, la prioridad es la integración regional, la defensa de la democracia, la construcción de sociedades más igualitarias. Entonces, ahí hay dos mandatos que conducidos por nuestra Presidenta y por los presidentes de los otros países y fundamentalmente con un trabajo de la Cancillería y en función de ese trabajo los demás ministerios estamos tratando de saldar. Todos nuestros países han apostado al trabajo como una herramienta de inclusión y de integración social y todos nuestros países han apostado a la educación. Han decidido invertir más recursos de sus presupuestos en educación. Ahí quizá hay dos claves del consenso del sur que todavía tenemos como desafío poder sistematizarlo. Y nosotros creemos que desde que empezamos a integrarnos allá por la década del 80 hemos pasado momentos muy difíciles, hemos tenido contradicciones entre nuestros países que han sido enormes y sin embargo hemos logrado superarlas y estos programas que estamos construyendo juntos son parte de esa integración que hemos conquistado. Los docentes son el presente y el futuro de la educación, por tanto la integración de la formación docente es estratégica en pensar en una región integrada. Hoy se trabaja en un programa de integración, de intercambio de jóvenes, de realización de investigaciones para sistematizar el conocimiento, de la acreditación de títulos. Creemos que eso es estratégico, la incorporación de contenidos comunes en los cuatro países como la defensa de la democracia, la justicia social, la integración regional. Nos parece que ahí hay pasos que además de integrarnos regionalmente nos permiten consolidar nuestro propio desarrollo. Hubo una discusión política, había un tiempo, el sistema educativo tiene que seguir funcionando, el ministerio tiene que pagarle a sus docentes el Fondo Nacional de Incentivos Docentes y tiene que pagar en 11 provincias las garantías nacionales y era una medida necesaria para poder seguir funcionando el sistema. Y los gremios están en su derecho de poder reclamar lo que les parece que tienen que reclamar. Nosotros seguiremos gobernando el sistema y tratando de que cada día haya clase y se produzca esto que estamos hablando aquí. A nosotros nos parece que estamos en otra etapa del país y del sistema educativo. Si pensamos lo que ganaba un docente hace ocho años, lo que gana hoy, si pensamos que hay netbook, que hay escuelas nuevas, que hay libros, nos parece que la igualdad educativa, la calidad educativa son temas centrales que tienen que ocupar a los gobiernos y a los docentes, fundamentalmente a sus gremios también. Gracias. Gracias.